¡Muévete, muévete! Ahora mismo en el séptimo día de la carrera del 50 a 100 y ahora mismo estamos aquí en Erlenberg, no me acordaba el nombre, estamos grabando en directo como ya os dije y bueno, esto es una batalla de asalto, una batalla de tier 8 y bueno, aunque es un tier 7 y aquí debería haber más tanques pesados, a ver, bueno, en algunos, en fin. Bien, siempre es una situación un poco peculiar esta zona de aquí de Erlenberg ya que por aquí siempre, siempre, siempre es donde vienen la mayoría de tanques pesados enemigos, así pues yo creo que siempre es deseable que haya aquí una buena cantidad de tanques pesados porque suelen siempre venir por aquí. Pues al Panzer ya le están dando, aparte que tienen bastantes campers, como podéis ver aquí el Hellcat, tenemos al T25-2, tendremos al Hellcat otra vez. No sé cómo le voy a dar. Siempre, siempre vienen por este lado y siempre es mejor tenerlo cubierto. Vale, al menos de momento vamos 1-1. Os tengo que decir que de momento he tenido unos días que me ha costado un poco con este señor, con el M4-45, ya que el problema que le veo principalmente a este tanque francés es como la mayoría de los franceses es que no tienen ningún tipo de armadura. Entonces, claro, aunque vayas un poco de rush, un poco de directamente estar en el medio de la acción, pues es que cualquier tanque prácticamente de tier 7, tier 6, incluso algún tier 5 te puede dañar. Y esto hay veces que resulta ser un poco frustrante, porque si cualquiera prácticamente te daña. Si a esto le sumamos que el daño que tiene por disparo tampoco es que sea ninguna maravilla, pues nos encontramos que este tanque francés realmente, como la mayoría de tanques franceses, es un tanque support. Es un tanque que es de soporte, que es para ir castigando la distancia, pero no para estar en primera línea, porque en primera línea se lo comen, que da gusto. Ya que aparte el reto de juego, como podéis ver, es 8,25 ahora mismo. Y bueno, es que hay tanques bastante mejores, el T29 y el Tiger son muchísimos mejores tanques pesados que este MxM4-45. Pero bueno, lo dicho, hay que cumplir el reto, hay que ver dónde conseguimos llegar y si cumplimos el reto de los 30 días. Aquí hay un salt de 25, no sé si os voy a mostrar. Bueno, parece que la partida está yendo bastante bien. Creo que voy a ir a ayudar a esta gente aquí. A ver, bueno, yo creo que me ha tocado un equipo bastante bueno. No me estás viendo hacer mucha cosa, pero bueno, esto que os digo que tampoco es... ¡Supshot! ¡Oh, casi! Se irá por el Hellcat. Bueno, se lo cargan ellos ya. Me voy a permitir el lujo de ir un poco a saco. Somos tres contra uno. ¡Oh! Que me des es igual a mi otra gente. Uy, y yo creo que no debes tener el último cañón, chato. Porque... Siendo que estoy solo. ¿En serio no va a venir nadie a ayudar? No, este tío tiene el cañón stock, pero vamos, de fijo, ¿eh? Bueno, hostia. Vaya. La artillería. En fin, son cosas que pasan. Mi idea. Hostia, 611, ¿eh? Se ha quedado muy a gusto la artillería conmigo, ¿eh? Pero, en fin. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La cosa no pintaba mal. 1200 y pico de daño. En fin. Bueno, vamos a ver cómo... cómo acaba la partida. Bueno, pues victoria. Primera victoria del día. Maestría clase 3. Que son, pues... Pobida cosa. Me he construido tres dañados. Como habéis visto, hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido. La cosa ha ido bastante justa. Porque el CSFL, Pantseslaffer, 5 ha dado bastante por saco. Pero bueno, mira. Ya tenemos 1212 más. Con lo cual, ya estamos en 22.513. Aún nos faltan 56.000. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos aquí habilidades para ponerle al comandante. Al comandante, al artillero. Pero, en fin. Vamos a echar otra partidilla a ver qué tal se nos da. Bueno, estamos aquí en la segunda partida del día. Como podéis ver, batalla exclusiva de tanques pesados. Esto es una burrada. Lo que hay que hacer matchmaking a veces. En teoría tenemos un 59% de posibilidades de victoria. Y yo creo que lo que voy a hacer va a ser irme por la izquierda. Ya que por la derecha, yo creo que es mejor que vayan los tanques como el T29 que tiene la torreta dura. Ya que es un terreno inclinado. Yo, como soy un tanque de papel, creo que es lo mejor que vaya por aquí. Este T29 no debería estar aquí, creo yo. Pero bueno, dejaremos pasar. Como podéis ver, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente. De que es un tanque sub-bord y todo. Yo siempre, ya sea por osadía o por... ¿Cómo decirlo? O por imprudencia. Siempre suelo ir bastante delante. Muy bien, listos aquí. Quizá porque, no sé. Siempre pienso mucho que los tanques pesados tienen que estar delante, sea cual sea su característica. Ya me diréis en los comentarios si consideráis que esto mío es osadía o directamente es imprudencia. Aquí veo un poco de descenso de los FPS. Yo tengo un pelín de lag. Espero que no se note mucho en la grabación. A ver... Taker, perderemos en la cabeza si nos dejan. Vale, no nos deja la precisión de este en X. A ver, T1. Si quieres pasar tú mismo, pero eres un tier 5, chato. O sea, yo no creo que te interese mucho estar aquí en medio de unas caramuzas de tier 7. T29 no le vamos a dar ni de coña aquí. Mejor no gastar la bala. Pero a la 44, si se muestra... O sea, yo quiero que se agarrara esto. Y me está tocando. Jolín. T1, si quieres pasar, pasa, tío. Pero eres un tier 5, macho. Venga, va. Pasa. Si quieres morir, es tu problema. Por aquí mejor. Este ya está bastante cubierto aquí. A ver, 2 a 1 cómo va la cosa. No está muy cubierta la montaña. Esto no es bueno. A ver, por aquí qué tal. Si tengo tiro a alguno de estos señores. Estos no. Pero yo creo que al T29 de ahí sí que le voy a llegar bien. Porque aquí le podré dar en el cuerpo, creo. Ahí estamos. Pero van a ser el Tiger P y este que están aquí. Pero si vamos a sacar el T29 en medio. Apartate, X2, tío. Mierda. Si ya me están crujiendo. De ambos lados. Aquí habrá que apartarse. Si no, nos van a joder. A ver. El T29 aún está. Vale, perfecto. Perfecto. Ahí se ha encargado del T29. Cojonudo. Y suele salir aquí. Y suele salir para allá. Pues vamos a tirar un poco para adelante. A ver si presionando un poco conseguimos hacerle salir o que se animen los compañeros. Perdona, X2. No te he visto. Perdona, chato. No te he visto. No te he visto. Mis disculpas. A ver. Es que... El problema es que sus campers deben estar ahí arriba. Y claro. No sé si es mejor que vayamos a por el IS. Sí, sí, sí. Mejor que volvamos. Que... Están entrando mucho por aquí. Coño, está el IS2 aquí. ¿Ves? Y el SU. Lo he dicho. Ya imaginaba que el... Que el SU estaría aquí. Bueno, perdón. Estoy dudando un poco. Vamos. Miremos ahí abajo. Que aquí de momento se las pueden apañar, creo yo. Vamos a llegar con el A-44. A ver si puedo darle a uno de estos. Mira, el IS ahí que se limita. Buah. Es un rastro. A veces que me jode. Esto, los cañones. Eso es muy arriesgado. Venga ya, tío. Están miedos por aquí. Hay harto y no. Intentar hacer un poco de sidescrapping. A ver si de esta manera no me dan. Vale. No me ha salido bien ni de coña. Con lo cual, no voy a jugármela más. Con este IS de aquí. Esta no va a recibir ayuda. Porque es otro que me está apuntando. A ver si ahora sale. Voy a jugar. Que esto me tiro. Ahora sí. Le doy a este tío. Voy a volver con el IS. La que le está rebotando al tío este. Eso es por ahí con el T-29. A ver si se lo carga. Au. El sugo. En fin. Bueno, como podéis ver. Me está costando bastante con... Con este tanque hacer algo. Al IS le han rebotado dos. Que, bueno... Supongo que por física. Se imagino. Bueno, tiene otra explicación. No tengo tanta metación como el que tengo. Pero bueno. Vamos a ver si en la... En la tercera partida. Pues hay un poco más de suerte. Bueno. Pues ya lo veis aquí. Derrota. Hemos hecho prácticamente nada. Y encima perdemos dinero. Pero... Pero es que si veis esto... Fijaos. El sugo de 22 se ha cargado a 4. Y el T-29 a 6. A ver. Yo creo que se ha perdido. Aparte de lo que puede haber hecho yo más o menos mal. Es porque el lado derecho se ha espiado totalmente. Yo creo que no ha habido nadie que fuera... Que fuera por los T-29. No han ido por ahí. De hecho estaban campeando. Pues es demasiado habitual. Pero están que espesados campeando. Y el su-122-44 pues se ha puesto las botas desde la colina. Desde ahí. Y Nadela ha sido capaz de pararle. En fin. Son cosas que pasan. No siempre se puede ganar o perder. Ya podéis ver que tampoco he hecho mucha cosa. 22.000. La cosa va a costar. Pero bueno. Vamos a ver si en la tercera partida nos sale un poco mejor. Es hora de ponerse en camino. Bueno. Tercera partida. Estamos en Carelia. Otra vez. La fiesta de los tanques pesados. Este tío. A ver. Perdonis. Perdón. Pero quiero pasar por aquí. Déjame tío. Bueno. Lo dicho. Fiesta de tanques pesados otra vez. Y yo voy a hacer algo que suelo hacer normalmente. Que es sabiendo que... Esta parte de la derecha. Aquí en cero. Digamos. Pues ahí se suelen poner mucho los tanques pesados defensores. Y los campers detrás de ellos. Yo últimamente me pongo en esta posición de aquí. Aquí en la roca. Y lo que vamos a hacer es un poco de... De soporte o de camper a distancia desde aquí. Lo que pasa es que nuestro scout. Nuestro único scout. Ha ido por ahí. Con lo cual yo no tengo ningún tipo de visual. De lo que hay allá. Y su looks tampoco sé dónde está. Así que de momento. Nos vamos a quedar aquí. ¿Quién hay? El PTA 3-4. ¿Qué debe ser? Las que yo en realidad tienen como dos scouts. A ver si le podría dar aquí. Qué de coña. El problema es que... Si no me pinta algo más... Ay, estamos en el T29. A ver si le podemos soltar un porrazo. Esta posición es lo que permite. Cuando pasan por ahí. Si el scout los ha detectado antes. Pues los permite dispararles. Y si que ahí siempre les cogéis de lado. El problema es que el scout va a morir ahora. Ahí tenemos al Black Prince. Pero este sí que no le veo. Bueno, lo que os decía. Siempre hay los tanques pesados que van ahí. Y... Black Prince. Ahí no le voy a dar. Pero sí pasa por aquí. ¡Oh, no! Probaremos un tiro a ciegas. A ver si el mejor le ha dado. ¡Ups! ¿Quién tenemos aquí? Al jodido. Y cabrón Lux. Que ya me está puteando. Mira aquí. Vamonazo. Hay que sacarlo de en medio ya. Sacarlo de en medio ya. Porque nos puede joder toda la estrategia. ¿Veis? Ya nos están dando. Todo Dios nos está dando. Por culpa de un puto scout. Encima este terreno es bastante jodido para moverse. Bueno. Ya podéis ver el precio de matar a un scout. Lo que ha representado. ¡Joder! Tiger 1. Un puño matado. Bueno. Voy a morir como lo podéis ver. Porque todo el mundo sabe que estoy aquí. Yo no sé qué hacer para no quedarme... Para que no me den. ¿Quién me ha dado ahora? El T20. El T20 que ni siquiera sé dónde está. Bueno. Bueno, chicos. Batalla muy corta. Ya veis lo duro que me está haciendo a veces jugar con este tanque. Quizá la estrategia no era la mejor. Porque eso está muy pensado si hay tanques scouts que van por aquí por el medio. Pero no había nadie. Y ahí estaba el T20. Claro, me estaban detectando todo el rato. Y ya sabéis que este mapa, sobre todo por la parte de los defensores, suele campear muchísimo. Y bueno. Y bueno. Siento que hoy no se haya podido ofrecer quizá mejores partidas. O una victoria y dos derrotas. Pero bueno. Ya podéis ver que no todo es un camino de rosas hacia el 50-100. Así que yo creo que voy a despedirme aquí. Tampoco... O bueno. Quizá me espere un momentito a ver si... A ver cómo ha ido la batalla. Y en ese caso me despido luego. Bueno, pues sorpresa. Al final hemos conseguido ganar. Al menos me alegro de que mi sacrificio con el Lux no haya sido en vano. Y bueno. Como podéis ver... Como veis aquí al Black Prince sí que le he dado. Aunque fuera... Aunque fuera a Cigas. Yo os digo que ese punto donde estaba yo... Si te... Si te detectan los enemigos va bastante bien. Nadie se espera que un tanque pesado esté por ahí. Y he llegado a hacer bastante daño. Una partida que no pude mostraros con el... Justamente con el M4-45. Pero bueno. Al menos ha servido para... Para sacar al Lux. Bueno. No ha sido un muy buen día en lo que respecta... A las muertes. Pero bueno. Ya llevamos... 23.173 puntos de experiencia. Y pues todavía nos faltan... 55.000... Para el 50-100. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver si el próximo día sale un poco mejor. Y a ver cómo va la apuesta. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.